bueno hola gente youtube para que el video va eso ya que cosa acá estamos en un juegadito que se llama bridgeworm si es de la criatura de tres ojenas y como ven acá hay pistola y travesti y bueno este juego no solo tiene a bridgeworm como enemigo sino que tiene a otros según decía la descripción vamos a ir con la lista como ven ahí está y no sé que hay como se escuchan cosas raras y bueno vamos a ver si podemos ver unos muñecos que pija esto una carta que dice son peligroso esta madre lag y por ahora no estoy viendo nada moviéndose como está viendo ahí una casa WTF que es eso esto no llega WTF si no sí mira el Sloan está re burrito qué casualidad está dentro de una casa mira más árboles esto no sé para qué agarro si detrás ya tengo entonces qué y esto a ver qué es lo que agarre sabe me quede ya no tengo una antorcha a ver qué lombra más la linterna para mí y por este bali no y le pegó al lado a ver la escopeta luego le pegamos no valvita ahora Uy, lo escuché de caída, ¿murió? ¿Murió? ¿Puedo escuchar? Mira el onjo ¿Algo no se escucha saliente? La verdad niña Bueno, le voy a bajar porque si no suena medio turbio el sonido de correr A ver Por allá había algo, no, allá Ya no, a ver qué hay allá Este jueguito es como el de Silent Night of Crypt Ese que ya está más abandonado que no sé qué Pero creo que un poco más mejorado y agregando criaturas que no estaban O por ejemplo, Cartoon Dog Que se escuchaba la música Pero tu papá picho Incluso en el Silent Night of Christy Decía que estaban algunas criaturas como Longhorns, pero no estaban ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Un piso? ¿Un piso? ¿Un piso? Uy, párrala ya Uy, mira, un francotirador Oye, para no ganar No Casi me caigo No Qué raro, no me morí No Puta madre Está gustando cosas raras Ahí hay alguien Oye, ¿hay alguien? Escuchan como Como Cosa rara Ya ve si está empezando al ayer el juego Ya está empezando al ayer el juego Tama Tres Ya que si Whatafata mala Que si Acá arriba no habrá algo No se porque se escucha un ruido de chapa Da a subir travesti Otro francotirador Ya hay un AK-47 Y una pistola Lechina La remiel Cajetumamá Snork, knork Ah, ese es sexy Es el punto de La cabeza A otros putos Sale y para Vamos a parar El AK-47 Puto gay Travesti Ok Ok No se si se vio No se si se vio No se si se se vio Travesti vamos a bajar la otra ya ve ya ve ya ve que papay con lo que no pide que chica ahora que no se caña vamos a ir aquí ahora voy a pausar listo, hasta si y ahora se murió ahora podemos bajar había alguien abajo ahora no no es muy seguro ahora si o sea, saben que vino volando hasta acá por una razón que no se olvida justo donde se escuchan tiros así que hay algún bicho otra vez que no 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 no